Estamos considerando este virus como una amenaza potencial para la salud pública. Así, el gobierno da inicio al plan de emergencia nacional para frenar el coronavirus. Declarando una emergencia nacional. Esto le permite al gobierno agilizar los fondos necesarios para frenar el virus y atender simultáneamente cualquier contingencia que se presente. La OMS pide un buen manejo de la información. Si se reporta información, no verás, la gente pierde tiempo, actúa equivocadamente y se genera pánico innecesario. Ante un pánico generalizado de ciudadanos que agotaron las reservas de alcohol en gel, barbijos y otros insumos sanitarios, llaman a la calma. Nosotros tenemos que enfrentar unidos esta epidemia y no generar pánico, por el contrario, debemos mantener la calma. No. CC por Antarctica Films Argentina